Nicolás Maduro busca una crisis de misilístico y Estados Unidos responde. Maduro se la juega todo. Maduro busca una crisis misilístico y ha puesto en alerta a Estados Unidos. Ha informado que desplegará un sistema de misiles para defensa antiaérea en la frontera que Venezuela comparte con Colombia. Porque según él, Duque pretende generar un conflicto armado. ¿Es cierto eso? Para Estados Unidos por ahora, eso se traduce solo a intenciones. Y por supuesto, que siguen muy de cerca estos hechos. Porque todo un movimiento que se haga en Venezuela está controlado por satélites y la información de aviones espías. El Departamento de Estado no ha dicho nada al respecto del sistema antimisil. No se sabe si es que Maduro pretende usar los S-300 que le vendió Rusia, pero al parecer no estaban funcionando o no lo pudieron poner a funcionar. Se especula que Maduro compraría o ha comprado otros sistemas de misiles. En un país con tanta pobreza y tanta crisis, Maduro gasta dinero para defender quedarse en el poder sin importarle el pueblo de Venezuela. Estados Unidos ha dicho que están preparados por si Maduro intenta instalar ese sistema. De hecho, se estaría hablando con Rusia para saber la veracidad de la compra o para saber si están funcionando los misiles que antes estuvieron allá. Estados Unidos, a pesar de todo, tiene una relación con Putin. Y hay cosas que se pueden consultar, pero no siempre van a decir la verdad. Putin afirma que ya no tienen rusos para asuntos militares, sino para mantenimiento de compras anteriores. Pero, ¿eso podría ser verdad como estrategia o podría ser una mentira? Y podría llegar a Estados Unidos con lo que está haciendo. De hecho, Rusia tiene un plan. Poner misiles de medio alcance en Venezuela. Eso no significa que Maduro los tenga en su poder. De hecho, el sistema antimisil no es lo mismo que dice Nicolás Maduro. Estados Unidos enviaría un bloque naval. En dos horas, eso comprueba la salida de algún barco con armamento llegando a Venezuela. Expertos analistas dicen que esto es una cortina de humo para alejar, lo que verdaderamente le tiene miedo a Maduro. El uso de la resolución de la ONU que permite. El uso de una coalición militar de varios países para ir a enfrentar a estos grupos. Y si estos están con Maduro, la intervención sería hacia todo el régimen. Guaidó estaría con esas pruebas, al igual que Iván Duque. Y es por eso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez salió hoy a tratar de desacreditar a Guaidó con asuntos de PDVSA. Pero lo cierto es que en Miraflores tiemblan. Y solo saben cambiar el tema y desviar la atención. La pregunta aquí es, ¿cree usted que esos misiles están operativos? ¿O es mentira de Nicolás Maduro? ¿O es que Rusia tratará de hacérselos llevar? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.